Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más, en este caso estamos en algo hiper mega terrorífico que he descubierto Le agradezco a Lucía López por haberme avisado sobre esto Y la cosa es simple chicos, primero tienen que ir a la carpeta del juego Tiene que ser de la actualización del 8 de febrero Entonces entramos en la carpeta, entramos en data y luego dice streaming asset Cuando estemos dentro de esta carpeta hay un archivo que dice fun Se supone que en este blog de notas debería estar el número 0 Pero si ustedes van poniendo primero el 1 y lo guardan Y luego abren el juego, se van a dar cuenta de que aparece algo muy extraño Y luego deben ir cambiando hasta el número 2, lo guardan, luego el número 3, luego el 4 y hasta el 10 Son distintos diálogos los que les van a aparecer chicos cuando abran el juego Y luego al final de todo pueden poner 666, se supone que va del número 1 al 10 y luego 666 Y esos serían todos los mensajes ocultos que existen Y es bastante extraño Luego ponen el número 0 en este archivo y vuelve todo a la normalidad Entonces la cosa es ir cambiando los numeritos y abriendo el juego Y les va a aparecer todos los diálogos extraños Que ya los estoy confundiendo un poco Pero bueno, vamos a ver estos diálogos Porque los tengo aquí chicos y están todos traducidos Y es muy extraño Yo necesito que me pongan en los comentarios todas sus teorías y todo eso Ya que no tengo idea que pretende Yandere Dev con haber hecho esto Y yo no sé cuál es el mensaje No lo entiendo y estoy asustado Porque creo... bueno ya Vamos a ver esto, no me lío más Entre estos 1... Ok, dice entonces ¿Te gusta divertirte? A mí también Tengo un lugar en este mundo Bueno Lo suponía Mi universo es idéntico a este Con una diferencia Me da miedo En este universo Mi padre inventó muchas cosas En mi universo Mi padre tenía un invento más Su máquina Iba a cambiar todo Y lo hizo Solo que no Del modo Que él creía Los inversionistas Querían que él probara Que era seguro Para demostrar su Confidenciabilidad Él puso a su propia hija dentro De una máquina O sea, ¿qué onda? La máquina fue probada En muchos animales Pero nunca fue probada En el ser humano El estar disperso A través del tiempo Y espacio No fue la peor parte La peor parte Fue que estaba siendo Olvidada En este universo En este universo Mi padre Solo tenía una hija Ella nunca sabría Ella nunca sabría Que ella siempre tuvo Una hermana Yo lo puedo ver todo Oír todo Pero nadie nunca podrá saber Que yo existí Ok, esta es la última parte La del 666 Es Tu idea de diversión Se ve muy Muy interesante Ok Eso han sido Todos los diálogos O sea, lo Bueno, no sé Esto es un mensaje Bastante extraño A mí Como que puede parecer La hermana De la madre De Yandere O no sé Porque tenía la forma También de De rival Chan La cara Y no sé Me asustó demasiado Y como que Busqué en la wiki También Y no hay teorías De esto Porque es como Hace poco salió Así que necesito Que me pongan En los comentarios El significado De esto Porque realmente No lo sé Puede que sea Una referencia A Undertale Eso fue lo que leí También O sea, todo el rato Con Undertale Pero no sé Quizás Es un mensaje Del juego A alguna parte De la historia De Yandere Simulator No estoy seguro Chicos Pero bueno Eso era lo que tenía Que mostrarles Creo que es parte De la historia Y quiero saber un poco Entonces pónganme En los comentarios Y ayudenme un poco Y bueno Eso más que nada Chicos Les mando un saludo Aquí a Agustina Pineda Diana Klee Mechi Orozco Y Cali FC Por ayudarme un poco A traducir esto Y recuerden Compartir el video En Facebook Y yo les voy a ir Mandando saluditos Siempre voy escogiendo A la Sara La gente que va Compartiendo los videos También recuerden Darle like A la página de Facebook Recuerden Seguirme en Twitter Y luego voy a subir Un video de los Sims Y ahí les voy a ir Mandando saluditos Así que Eso más que nada chicos Así que eso Denle un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!